... Estimadas y estimados legisladores, va a dar inicio nuestra sesión ordinaria de esta comisión permanente. Solicito de forma respetuosa al señor diputado José Guillermo Toledo Moguel pasar lista de asistencia a efecto de verificar el corum. Diputado Jorge Enrique Hernández Bielma Diputada Rosbita López Aquino Diputada Ana del Carmen Valdivieso Hidalgo Diputado Francisco Javier Morales Hernández Diputado José Guillermo Toledo Moguel, presente Diputado Roberto Pérez Rodríguez Diputado José Leónel Hernández Escobar, tiene licencia Hay corum, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Habiendo corum, se abre la presente sesión. Solicito al señor diputado Roberto Pérez Rodríguez haga el conocimiento de la comisión permanente el orden del día de la presente sesión. Con gusto, presidente. El orden del día de la presente sesión es el siguiente. Uno, lectura en su caso aprobación de la acta de la sesión celebrada el día 17 de agosto de 2015. Dos, propuesta para designar al consejo municipal en el municipio de Belisario Domínguez de Estado de Chiapas. Tres, propuesta para designar al consejo municipal en el municipio de Nicolás Ruiz del Estado de Chiapas. Cuatro, lectura, discusión y votación del dictamen que presentan las comisiones unidas de gobernación y puntos constitucionales y de población y asuntos migratorios relativo al punto de acuerdo para declarar el día 2 de agosto de cada año como día de migrante chiapaneco. Cinco, lectura y trámite legislativo del punto de acuerdo por el que este honorable Congreso del Estado exhorta a los ayuntamientos municipales del Estado de Chiapas para que instalen los sistemas municipales de protección integral e incorporen en sus proyectos de presupuesto asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas en la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado de Chiapas, presentado por las diputadas integrantes de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez de esta 65ª legislatura. Seis, lectura y trámite legislativo del oficio asignado por la licenciada Marcela Avendaño Gallegos y el licenciado Jorge Arturo García Hernández, presidente y secretario municipal del Ayuntamiento de Catasajá, Chiapas, por medio de cual solicitan autorización para desincorporar del patrimonio municipal un preyo distribuido en 80 lotes y enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos y dos lotes a favor de la asociación ganadera local con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra. Siete, lectura y trámite legislativo del oficio asignado por el licenciado Mauricio Penagos Medina, secretario municipal del Ayuntamiento de Arriaga, Chiapas, por medio de cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor de 54 de personas de escasos recursos económicos con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra. Ocho, lectura y trámite legislativo del oficio asignado por el ciudadano Encarnación Martínez Victorio, presidente municipal del Ayuntamiento de Mazatán, Chiapas, por medio de cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a 11 vehículos automotores por encontrarse en estado inservible. Nueve, lectura y trámite legislativo del oficio asignado por el ciudadano Martín Ramiro Chambé León, presidente municipal del Ayuntamiento de Ocozucuautla de Espinosa, Chiapas, por medio de cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a ocho vehículos automotores por encontrarse en estado inservible. Diez, lectura y trámite legislativo del oficio asignado por el ciudadano Alberto Morales Bernal, secretario general del Ayuntamiento de Tuxta, Gutiérrez, Chiapas, por medio de cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un predio ubicado en Boulevard Real del Bosque del Fraccionamiento Real del Bosque 1 de esta ciudad para enajenarlo vía donación a favor del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, que lo destinará para la construcción de sus oficinas y áreas creativas. Diez, lectura y trámite legislativo del oficio asignado por el licenciado Antonio Valdés Mesa, presidente municipal del Ayuntamiento de Sintalapa, Chiapas, por medio de cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un predio enajenarlo vía donación a favor del gobierno del Estado con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra. Terminal de tenencia de la tierra, terminal de corto recorrido ubicado en la segunda avenida norte entre Quinta y Sexta Calle Poniente del barrio de la Candelaria de este municipio. Doce, lectura y trámite legislativo del oficio asignado por el ingeniero Manuel de Jesús Narcía Coctiño y el profesor José Luis Marroquín Ramírez, presidente y secretario municipal de Ayuntamiento de Tonalá, Chiapas, por medio de cual solicitan autorización para desincorporar del patrimonio municipal de 22 lotes y enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos lotes ubicados en la colonia Evolución de ese municipio. Trece, lectura y trámite legislativo del oficio asignado por la licenciada Ofelia Yesenia López Cruz, secretaria municipal de Ayuntamiento de Ococin, Chiapas, por medio de cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a 47 vehículos automotores por encontrarse en estado inservible. Trece, catorce, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputado, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Estimados compañeros, compañeras, esta presidencia se permite proponer que se tramite la lectura, se obvia el trámite y la lectura del acta de la sesión anterior ya que nos fue repartida con anterioridad a cada uno de nosotros. Les pregunto a ustedes en votación económica si se aprueba la obviación del trámite y la lectura del acta de la sesión anterior. Las compañeras y compañeros que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias, compañeros. Se aprueba la dispensa del trámite y la lectura del acta de la sesión anterior. Someteremos a su aprobación el acta de la sesión anterior. Los compañeros y compañeras que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Está aprobada por la medida del acta de la sesión anterior. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Compañeras y compañeros legisladores, como es de conocimiento de esta comisión permanente, el pasado 19 de julio de 2015 se llevó a cabo en nuestro estado la jornada electoral para la elección de diputados locales y miembros de ayuntamientos de nuestro estado. Con motivo a lo anterior, el licenciado Jesús Moscoso Loranca, secretario ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, comunicó a este Congreso del Estado que en el municipio de Belisario Domínguez, Chiapas, no fue posible la celebración de las elecciones para miembros del ayuntamiento. Por lo que, en cumplimiento al artículo 69, párrafo 3º de la Constitución Política Local, esta presidencia se permite proponer, se nombre a un consejo municipal en el municipio de Belisario, Belisario Domínguez, Chiapas, para el periodo 2015-2018, quienes deberán entrar en funciones a partir del 1 de octubre de 2015, integrado de la siguiente manera. Concejal Presidente, Obed Cruz Santiago, Concejal Síndico, Magdaluz León Castillejos, Concejal Regidor, Emilio Hernández Pérez, Concejal Regidora, Profiria Pérez Hernández, y Concejal Regidor, Rodolfo del Pino Velázquez. En consecuencia de ello, está a discusión la propuesta presentada. Si alguno de ustedes desea hacer uso para comentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestarlo en este momento levantando la mano. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba la propuesta presentada. Las compañeras y compañeros que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo en este momento levantando la mano. Muchas gracias compañeros y compañeras. Está aprobado por unanimidad, ha quedado debidamente designado el Consejo Municipal de Belisario Domínguez Chiapas, quien entrará en funciones a partir del 1 de octubre de 2015. Comentándole a ustedes también que la toma de protesta del mismo Consejo se realizará el día miércoles 30 de este mes para que puedan entrar en funciones a partir del día primero y lógicamente la toma de protesta sería aquí en el seno de esta Comisión Permanente y de este Congreso del Estado. Compañeras y compañeros legisladores, de conformidad al comunicado realizado por el licenciado Jesús Moscoso Loranca, Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en el municipio de Nicolás Ruiz Chiapas no fue posible la celebración de las elecciones para miembros del Ayuntamiento. En razón a la anterior y para dar cumplimiento al artículo 69, párrafo tercero de la Constitución Política Local, esta presidencia se permite proponerse en nombre de un Consejo Municipal en el municipio de Nicolás Ruiz Chiapas para el periodo 2015-2018, quienes deberán entrar en funciones a partir del 1 de octubre de 2015, integrado de la siguiente manera, Concejal Presidente Filadelfo Juárez López, Concejal Síndico María Candelaria Moreno Méndez, Concejal Regidor Gildardo Gómez Reynosa, Concejal Regidora Nayibi Constantino Díaz, y Concejal Regidor Manuel García Méndez. En consecuencia de ello, está a discusión la propuesta presentada, si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra, prometer en contra o a favor de la propuesta, sírvanse a manifestarlo en este momento, levantando la mano. En votación económica se le pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba la propuesta presentada. Las compañeras y compañeros que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en este momento, levantando la mano. Muchas gracias compañeras y compañeros. Está aprobada por unanimidad, ha quedado debidamente designado el Consejo Municipal de Nicolás Ruiz Chiapas, quien entrará en funciones el 1 de octubre de 2015. De igual forma les comunico que el día 30 del presente mes, a las 12 del día, se les tomará protesta aquí en el seno de esta Comisión Permanente, para que puedan ustedes entrar a sus labores el día primero. Compañeras y compañeros liderados, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Depolación de Asuntos Migratorios presentan dictamen escrito relativo al punto de acuerdo para declarar el 2 de agosto de cada año como Día del Migrante Chiapaneco. Solicito al señor diputado José Guillermo Toledo Moguel de lectura a los puntos resolutivos de dicho dictamen. Honorable Asamblea, a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Población y Asuntos Migratorios de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, les fue turnada para su estudio y dictamen el punto de acuerdo para declarar el 2 de agosto de cada año como Día del Migrante Chiapaneco. Y con fundamento en los artículos 32 y 39, fracción primera y 29 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los integrantes de las suscritas comisiones sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse el punto de acuerdo para declarar el 2 de agosto de cada año como Día del Migrante Chiapaneco. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los diputados presentes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Población y Asuntos Migratorios de la 35ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la Ciudad de Tuzla, Gutiérrez, Chiapas a los 21 días del mes de septiembre de 2015. Atentamente por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Población y Asuntos Migratorios, Diputado Jorge Enrique Hernández Bielma, Presidente, Diputada Rosbita López Aquino, Presidenta de la Comisión de Migratorios, Diputada Claudia Guadalupe Trujillo Rincón, Vocal, Diputada Mirna Lucrecia Camacho Vero, Vocal, Diputado Domingo Gómez, Vocal. Está leído el diputado, Presidente. Muchas gracias, señor Diputado. Está a discusión, el item presentó, si alguno de ustedes quiere hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. ¿En qué sentido, compañera? A favor. Tiene usted el uso de la palabra hasta por cinco minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su permiso, Diputado Presidente, gracias por los asistentes que están acá, gracias a los medios que siempre nos han acompañado. Y en este día es para mí muy importante comentar los puntos a los que nosotros y el por qué deseamos de que sea reconocido en realidad un día específicamente para el migrante chiapaneco. Al transcurrir los años, las comunidades crecen, los estados se van haciendo más poblados, las familias más grandes, pero muchas veces no tenemos suficiente empleo ni tampoco las oportunidades para poder mantener nuestros hogares. Yo creo que este día, por eso vengo ante ustedes a pedirle el voto a favor, porque servirá no para alegrarnos de que existen las personas chiapanecas que se van a otros países, sino para reconocer en realidad el sacrificio que ellos hacen, pero más que todo para que se reconozca y se pueda concientizar a nuestro Estado. En todas partes del Estado podamos conocer y reconocer al chiapaneco que el migrante chiapaneco está subsidiando a sus familias alrededor del 30 a 40 por ciento de los que vivimos en Chiapas, pero no solamente allá, sino que podamos buscar las alternativas para que estas personas no se vayan. Y el día que encontremos de aquellos jóvenes que salen de las universidades y que salen graduados y que tienen ya una carrera, pero no saben a dónde colocarse porque no hay empleos, o aquellas personas que dejan el campo porque ya no pueden subsistir de ello, o aquellas familias, aquellos jóvenes que se casan y empiezan a formar su hogar y de repente no encuentran suficientes recursos como para poder mantener y se tienen que separar. Nuestra familia chiapaneca cada día más, cada municipio, antes eran sólo alrededor de 122, ahora ya estamos los 122, siendo expulsores de chiapanecos en otros estados de México como en Estados Unidos. Por eso pedimos que este día se pueda reconocer también no solamente lo que el chiapaneco hace desde muy lejos de su Estado, sino que busquemos y recordemos a cada uno de ellos, buscando las alternativas para que no haya una necesidad de tener que emigrar, para buscar fuentes de empleo, para buscar mejores oportunidades para las familias que se quedan sin el padre o la madre o muchas veces aún los jóvenes tengan que emigrar. Esa es la propuesta que se hicieron desde las comisiones y pedimos a cada uno de ustedes que no sea solamente el diputado migrante quien recuerde al migrante, sino seamos todos los chiapanecos porque cada uno de nosotros tiene un amigo, un hermano o un familiar fuera de Chiapas o fuera de México. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se apruebe el dictamen presentado. Las compañeras y compañeros que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Aprobado por unanimidad, córranse los trámites legislativos correspondientes. Compañeras y compañeros legisladores, recibimos puntos de acuerdo por el que este Congreso del Estado exhorta a los ayuntamientos municipales del Estado de Chiapas para que instalen los sistemas municipales de protección integral e incorporen en sus proyectos de propuestas asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas. Solicito al señor diputado Roberto Pérez Rodríguez de lectura al oficio de presentación. Con gusto, presidente. Diputado Jorge Enrique Hernández Vierma, presidente de la mesa directiva del H-Congreso del Estado de Chiapas, edificio. Estimado diputado presidente, por este medio, de la manera más atenta y respetuosa y con el fundamento en el artículo 97 del reglamento interior del H-Congreso del Estado, me permito adjuntar puntos de acuerdo por el que este H-Congreso del Estado exhorta a los ayuntamientos municipales del Estado de Chiapas, periodo 2015-2018, para que instale los sistemas municipales de protección integral e incorporen en sus proyectos de presupuestos asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas, en el cual ha sido suscrito por las diputadas que integramos a la Comisión de Atención de la Mujer y la Niñez, por lo que solicito sea considerado en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente como de urgente, obvia resolución. Sin otro particular, le retiro mis distinguidas consideraciones atentamente por la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez de la 65ª Legislatura del H. Congreso del Estado de Chiapas, diputada Ana del Carmen Valdivieso Hidalgo, presidenta. Está leído el documento, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Estimadas y estimados compañeros, esta presidencia se permite proponer que la propuesta presentada sea considerada como de urgente u obvia resolución. Los compañeros y compañeras que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Está aprobado por unanimidad de considerarse como de urgente, obvia resolución, el punto de acuerdo presentado. En consecuencia de ello, está a discusión el punto de acuerdo presentado. Si alguno de ustedes desea hacer esa palabra para aumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. Bueno, en qué sentido tiene usted el uso de la palabra hasta cinco minutos para preguntar a favor del punto de acuerdo presentado. Con su venia, diputado presidente, diputados y diputada, integrantes de esta comisión permanente, a nombre de las diputadas que integramos la comisión de atención a la mujer y a la niñez de esta sexagésima quinta legislatura, es de suma importancia presentar este punto de acuerdo, ya que lamentamos verdaderamente que en Chiapas muchos de los alcaldes no dieron la importancia debida a la funcionalidad de los comités municipales de seguimiento y vigilancia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por ello, consideramos que ahora es una gran oportunidad con esta nueva ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el estado de Chiapas y la ley general, que los nuevos alcaldes, los presidentes electos 2015-2018, atiendan el llamado que está establecido en la ley para que instalen los sistemas municipales de protección integral e incorporen en sus proyectos de presupuesto asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas en la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del estado de Chiapas. Podemos recordar que recientemente, el 2 de junio, este honorable congreso del estado aprobó la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del estado de Chiapas a fin de garantizar los derechos de la niñez y dar cumplimiento con la ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La aprobación de esta ley hace justicia a las niñas, niños y adolescentes de Chiapas al reconocerlos como titulares de derechos, garantizando su pleno ejercicio, respetando, protegiendo y promocionando sus derechos humanos, creando y regulando la integración, organización y funcionamiento del sistema estatal de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por esta razón, la ley en su artículo 2 establece que para garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, las autoridades del estado y de los municipios realizarán las acciones y tomarán medidas necesarias de conformidad con los principios establecidos en la ley general. En cuanto al presupuesto, para llevar a cabo cada una de las acciones, este mismo artículo señala que el estado y los municipios deberán garantizar que las autoridades incorporen en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas en esta ley. Por eso, es muy importante para la comisión hacer un llamado a los ayuntamientos municipales 2015-2018 para que tomen en consideración las acciones a realizar para dar cumplimiento a la ley y en el proyecto de presupuesto de asignación de recursos que realizarán para el ejercicio 2016. También quisiera comentar que es muy importante este exhorto debido a que el artículo cuarto transitorio de la ley otorga un plazo no mayor a 90 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de dicho decreto. Por eso, el término establece el 9 de octubre del presente año y estamos prácticamente a unos días para que los presidentes electos den cabal cumplimiento a este decreto. Los municipios como instancia primaria de gobierno deben de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de la población en general, en especial los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Por requerir mayor atención por esta razón, es fundamental garantizar un presupuesto para las acciones del ayuntamiento municipal, así como la integración y el seguimiento del sistema municipal de protección integral. Por eso, compañeros diputados, les pedimos que pueda aprobarse este punto de acuerdo para que el honorable Congreso del Estado exhorte a los ayuntamientos municipales 2015-2018 para que instalen los sistemas municipales de protección integral e incorporen en sus proyectos de presupuesto asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas en la ley de los derechos de las niñas niños y adolescentes de Chiapas. Con esto, una vez más, la 65ª legislatura estaría nuevamente ratificando su compromiso con los derechos de la niñez chiapaneca. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, compañera diputada. En votación económica se pregunta a la comisión permanente si se apruebe el punto de acuerdo presentado. Las compañeras y compañeros que estén por la afirmativa sirvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Aprobado por unanimidad, córranse los trámites legislativos correspondientes. Compañeras y compañeros legisladores, con fundamento en el artículo 99 del reglamento interior de este poder legislativo, esta presidencia se permite proponer que los puntos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del orden del día de la presente sesión sean considerados como de urgente u obvia resolución. en consecuencia de ello, les pregunto a ustedes si consideran que estos asuntos sean considerados como de urgente u obvia resolución, los que estén por la afirmativa sirvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias compañeros, aprobado por unanimidad es de considerarse como de urgente u obvia resolución los puntos anteriores señalados. Compañeras y compañeros legisladores, recibimos oficios y no por la licenciada Marcela Bendaño Gallegos y el licenciado Jorge Arturo García Hernández, presidente y sectorio municipal del Ayuntamiento de Catajaxiapas, por medio del cual solicitan autorización para desincorporar el patrimonio municipal en un predio distribuido en 80 lotes y enajenar los vías de donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos y dos lotes a favor de la sesión ganadero local con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra. Solicito al señor diputado José Guillermo Toledo de lectura al oficio de cuenta. Diputado Jorge Enrique Hernández Bielma, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Chiapas, presente. Por medio del presente escrito nos permitimos saludarlo y en atención al oficio enviado a esta dependencia asignado por el diputado Jorge Enrique Hernández Bielma, me permite hacerle llegar la documentación correcta y solicitada en original del expediente para donación de una fracción de un predio urbano con lo cual serán beneficiadas 80 personas de escasos recursos y dos predios donados a una asociación ganadera con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra que se puede realizar con la tenencia de la tierra y sin más por el momento quedamos de usted atentamente la licenciada Marcela Bendaño Gallegos, presidenta municipal constitucional, licenciado Jorge Arturo García Hernández, secretario municipal. Está leído el documento de todo presidente. Muchas gracias señor diputado de esta discusión perdón, perdón, disculpe, si alguno de ustedes desea decirle la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo del dictamen presentado sirvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. En votación económica se pregunta a la comisión permanente si se aprueba la solicitud presentada a las compañeras y compañeros que estén por la afirmativa sirvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad córranse los trámites legislativos correspondientes. Compañeras y compañeros legisladores recibimos oficio signado por elección Mauricio Penagos Medina secretario municipal del ayuntamiento de Arriaga, Chiapas por medio del cual solicito autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor de 54 personas de escasos recursos económicos con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra. Solicito al señor diputado Roberto Pérez Rodríguez de lectura al oficio de cuenta. Con gusto presidente. Honorable Congreso del Estado Tuxa Gutiérrez Chiapas solicita usted la desincorporación de patrimonio municipal de un terreno para enajenar para enajenar la vía donación a favor de 54 personas de escasos recursos económicos. Al respecto me permito señalar que se le dé atención inmediata de ser procedente a los terrenos destinados para las 54 personas de escasos recursos económicos ya que es de prioridad de plan estatal de desarrollo de la atención a personas de escasos recursos ya que construirán una vivienda digna. Esperando contar con su apoyo le retiro un cordial saludo atentamente del secretario licenciado Mauricio Penagos Medina secretario municipal. Está leyendo el oficio presidente. Muchas gracias señor diputado. Está a discusión la solicitud presentada. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra preguntar en contra o a favor de la misma sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. En votación económica se pregunta a la comisión permanente si se aprueba la solicitud presentada. Las compañeras y compañeros que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. Muchas gracias compañeros y compañeras aprobados por unanimidad. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Compañeras y compañeros legisladores recibimos oficio signado por el ciudadano Encarnación Martínez Victorio presidente municipal del ayuntamiento de Mazatán Chiapas por medio del cual solicito autorización para dar de baja del patrimonio municipal a 11 vehículos automotores por encontrarse en estado inservible. Solicito al señor diputado José Guillermo Toledo Muguel de lectura al oficio de cuenta. Jorge Enrique Hernández es Bielma presidente de la mesa directiva del honorable congreso del estado de Chiapas Tuzla Gutiérrez Chiapas. Por medio de la presente me permito saludarlo y al mismo tiempo desea el éxito en sus actividades cotidianas. Asimismo solicitamos su apoyo para la tramitación de baja de 11 vehículos chatarras con los que cuenta este honorable ayuntamiento ya que por el alto costo que requieren para su reparación es incosteable para este ayuntamiento municipal. Por tal motivo se acuerda en el acta de cabildo extraordinaria número 116 de fecha 24 de febrero del año 2015 la baja por lo cual le envío copia de facturas certificadas avalúo y diagnóstico de reparación álbum fotográfico y copia de acta de cabildo certificado. Sin otro más que tratar quedo de usted atentamente ciudadana encarnación Martínez Victorio presidente municipal constitucional. Estarí del oficio diputado presidente. Muchas gracias señor diputado esta discusión la solicitud presentada si alguno de ustedes desea hacer usted la palabra preguntar en contra o a favor de la misma sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. En votación económica se pregunta a la comisión permanente si se aprueba la solicitud presentada si a los que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. Muchas gracias compañeros y compañeras aprobado por unanimidad córranse los trámites legislativos correspondientes compañeras y compañeros legisladores recibimos oficio asignado por el ciudadano Martín Ramiro Chambé León presidente municipal del ayuntamiento de Cozocotla de Espinosa Chiapas por medio del cual solicito autorización para dar de baja del patrimonio municipal a ocho vehículos automotores por encontrarse en estado inservible solicito al señor diputado Roberto Pérez Rodríguez de lectura al oficio de cuenta. diputado diputado Jorge Enrique Hernández Bielma presidente del congreso del estado Tuxa Gutiérrez Chiapas presente en alcance el oficio número PM diagonal 0019 diagonal 2015 de fecha 22 de julio por medio de cual se solicita la continuidad a la baja de patrimonio municipal de ocho vehículos por encontrarse en estado de inservible me permito remitir remitirles acta de cabildo en copia certificada donde donde este hacha ayuntamiento acordó la baja de patrimonio municipal de los citados ocho vehículos asimismo le remito copias certificadas de ocho facturas por las cuales se acredita la propiedad municipal lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a los requisitos que establece la circular número 30 emitido por ese poder legislativo que desglosa las formalidades para dar de baja los bienes inmuebles propiedad de los municipios sin más de momento quedo a sus órdenes atentamente martín ramiro chamble león presidente municipal constitucional esta ley del oficio presidente muchas gracias señor diputado esta discusión la solicitud presentada si alguno de ustedes desea hacer su palabra para aumentar en contra o a favor de la misma sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano en votación económica se pregunta la comisión permanente si se aprueba la solicitud presentada las compañeras y compañeros que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano aprobada por unanimidad córranse los trámites legislativos correspondientes compañeras y compañeros legisladores recibimos oficio signado por el ciudadano Alberto Morales Bernal secretario general del ayuntamiento de Tuxla Gutiérrez Chiapas por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un predivinaje en arlo vía donación a favor del instituto de seguridad social de los trabajadores del estado de Chiapas quien lo destinarán para la construcción de sus oficinas y áreas recreativas solicito al señor diputado José Guillermo Toledo de lectura al oficio de cuenta licenciado Jorge Enrique Hernández Bielma diputado presidente de la mesa directiva del honorable congreso del estado ciudad con fundamento en el artículo 36 fracción 38 de la ley orgánica municipal del estado de Chiapas solicito a usted gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para someter a consideración del honorable congreso del estado la autorización para desincorporar el patrimonio municipal el predio con superficie de 1033.19 metros cuadrados ubicados en el boulevard real de bosque fraccionamiento real del bosque de esta ciudad con los siguientes especificaciones lo antes expuesto será para enajenarlo envía de donación a favor del instituto de seguridad social de los trabajadores del estado de Chiapas para la construcción de las oficinas y áreas recreativas del sindicato único de trabajadores al servicio del instituto de seguridad social de los trabajadores del estado de Chiapas sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo atentamente ciudadano Alberto Morales Bernal secretario general del ayuntamiento está leído el oficio diputado presidente muchas gracias señor diputado esta discusión la solicitud presentada si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra preguntar en contra o a favor de la misma sirvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano en votación económica se pregunta la comisión permanente si se aprueba la solicitud presentada las compañeras y compañeros que estén por la afirmativa sirvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano aprobada por unanimidad córranse los trámites legislativos correspondientes compañeras y compañeros legisladores recibimos oficio signado por el licenciado Antonio Valdés Mesa presidente municipal del ayuntamiento de Sintalapa Chiapas por medio del cual solicito autorización para desincorporar del patrimonio municipal un predio y enajenarlo vía donación a favor del gobierno del estado con el objeto de realizar la tenencia de la tierra de la terminal de corto recorrido ubicada en la segunda avenida norte entre quinta y sexta calle poniente del barrio de la candelaria de este municipio solicito al señor diputado Roberto Pérez Rodríguez de lectura al oficio de cuenta con gusto presidente diputado licenciado Juan Enrique Hernández Bielma presidente de la mesa directiva del h congreso del estado presente por medio del presente y con la finalidad de dar seguimiento al plan estatal de desarrollo Chiapas 2012 2018 relativo a incrementar las terminales de corto recorrido en los municipios de nuestra entidad vengo a solicitar de la manera más atenta y cordial se sirva poner a consideración del pleno del honorable congreso del estado la desincorporación de inmueble que ocupa la terminal de corto recorrido propiedad de la de H Ayuntamiento Municipal de Cintalapa Chiapas ubicada en segunda avenida norte entre quinta y sexta calle poniente del barrio la candelaria de este municipio de Cintalapa Chiapas a favor del gobierno del estado de Chiapas sin más por el momento y seguro del seguimiento que se dará a la presente le envío un cordial saludo atentamente licenciado Antonio Valdés Mesa presidente municipal constitucional de Cintalapa Chiapas está leído el documento presidente muchas gracias señor diputado está discusión la solicitud presentada si alguno de ustedes desea hacer su palabra apuntar en contra o a favor de la misma sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano en votación económica se pregunta a la comisión permanente si se aprueba la solicitud presentada las compañeras y compañeros que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano aprobada por unanimidad córranse los trámites legislativos correspondientes compañeras y compañeros legisladores recibimos oficio signado por el ingeniero Manuel de Jesús Narcía Coutinho y el profesor José Luis Marroquín Ramírez presidente y secretario municipal del ayuntamiento de Tonalá Chiapas por medio del cual solicitan autorización para desincorporar del patrimonio municipal 22 lotes y enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos lotes ubicados en la colonia evolución de este municipio solicito al señor diputado José Guillermo Toledo de lectura al oficio de cuenta ciudadano diputado Jorge Enrique Hernández Bielma presidente honorable congreso del estado de Chiapas presente con fundamento a lo dispuesto en los artículos 115 fracción primera segunda quinta inciso de de la constitución política de los estados unidos mexicanos 70 fracción primera de la constitución política del estado libre y soberano de Chiapas 36 fracción 38 de la ley orgánica municipal del estado de Chiapas muy atenta y respetuosamente solicito tenga bien tramitar ante la comisión correspondiente del honorable congreso del estado a efecto de que sea procedente autorizar para viviendas ubicados en la colonia evolución de este municipio sin otro particular y agradeciendo su apoyo reciba un cordial saludo atentamente ingeniero Manuel Jesús Narcía Coctiño presidente municipal constitucional y el secretario del honorable ayuntamiento profesor José Luis Marroquín Ramírez está leído el oficio diputado presidente muchas gracias señor diputado está a discusión la solicitud presentada si alguno de ustedes desea hacer la palabra para argumentar en contra o a favor de la misma sirvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano en votación económica se pregunta a la comisión permanente si se aprueba la solicitud presentada compañeras y compañeros que estén por la afirmativa sirvanse a manifestarlo levantando la mano aprobada por unanimidad córranse los trámites legislativos correspondientes compañeras y compañeros legisladores recibimos oficio signado por la licenciada Ofelia Yesenia López Cruz secretaria municipal del ayuntamiento de Ococingo Chiapas por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a 47 vehículos automotores por encontrarse en estado inservible solicito al señor diputado Roberto Pérez Rodríguez de lectura al oficio de cuenta con gusto presidente Jorge Enrique Hernández Bielma presidente de la mesa directiva H congreso del estado de Chiapas Tuxa Gutiérrez Chiapas por medio de la presente solicito su apoyo para la realización de trámite de baja de vehículos en estado inservible de 47 unidades con los que cuenta este H ayuntamiento de Ococingo Chiapas que por alto por el alto costo en la reparación de estos es incosteable por tal motivo se acuerda en el acta de cabildo extraordinaria número 21 diagonal 2015 de fecha 19 de mayo de 2015 acuerdan la baja definitiva de las unidades sin otro asunto que tratar quedo de usted respetuosamente licenciada Ofelia Yesenia López Cruz secretaria municipal está leído el documento presidente muchas gracias señor diputado está a discusión la solicitud presentada si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra para comentar en contra o a favor de la misma sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano en votación económica se pregunta a la comisión permanente si se aprueba la solicitud presentada los compañeros que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano aprobada por unanimidad córranse los trámites legislativos correspondientes estimadas y estimados legisladores quien desea hacerse la palabra en asuntos generales sírvanse inscribir personalmente con el señor diputado José Guillermo Toledo Moguel a partir de este momento se han inscrito para asuntos generales su servidor José Guillermo Toledo Moguel Partido Verde Ecologista de México tema laudos se ha inscrito para asuntos generales el compañero diputado José Guillermo Toledo Moguel del Partido Verde Ecologista de México estimado compañero le recuerdo que su discurso no podría excederse de 15 minutos sin permiso expreso de esta presidencia gracias presidente gracias compañeros de la mesa y diputados que nos acompañan presidente nada más tratar de estamos a 7 días de terminar esta legislatura la 65 pedirle que ya hicimos todo lo que se hace por parte de lo que es en este caso la comisión permanente la mesa directiva para tratar de que se pudiera hacer una modificación a la ley del trabajo y sobre todo el exhorto ahí con el tribunal y con la Secretaría de la Función Pública para las entregas recepciones que se están dando ya pero que bueno finiquitan el día 30 estamos todavía en tiempo si no se pudo hacer modificación a la ley pedirle que pudiéramos mandar nosotros como mesa directiva tanto a la Secretaría de la Función Pública y a los 122 alcaldes que van a hacer entrega y a los que van a recibir en este caso los electos para que se firmen documentos cabales y exactos y precisos donde están entregando la renuncia de todos sus colaboradores para evitar seguir creciendo con esa bola de nieve de lo que se hace precisamente la industria del auto ya le hemos buscado por todos lados se dificultó yo entiendo presidente que no se puede hacer modificación porque pasamos a tocar varios capítulos ahí que tienen que ver con la parte del trabajo del Estado pero enfocado a lo que es los municipios los ayuntamientos el tema vuelvo a repetir ya tuvimos la documentación le agradecemos a Juan Carlos que estuvo acá presente precisamente el presidente del tribunal dándonos una explicación del tema y también poniéndonos en antecedente de que si es una cuestión muy grave y de que el corte a octubre del 2014 fue de 800 millones de pesos ahorita andamos doble ya más o menos en 1300 millones y si esto pasa en 2016 más lo que se sume de cerca de 10 mil trabajadores que van a dejar van a ser despedidos esto va a seguir creciendo y no se va a parar creo que estamos a tiempo es una solicitud verdad expresa te agradezco el apoyo que me has dado permanentemente para este tema pero no veo que caminar a la modificación pero si podemos mandar una precisión un punto de acuerdo para que todos actúen conforme a la ley y si no lo hicieran así pues que se actúe contra ellos con un crédito fiscal responsabilizando a los alcaldes salientes y a los entrantes que también contesten y se asesoren con la jurisprudencia profesional en el ramo de laudos para que no procedan estos laudos porque si hay maneras de pararlos tendríamos máximo si las entregas se hacen y se vengan las demandas a partir del primero al 10 15 de octubre el término marca 15 de octubre para que procedan a favor o en su momento sean declinados entonces creo que es un juego en este momento perfecto para poder actuar en contra de la gente que en su momento se dedica a esta industria del laudo para evitar esa quiebra de los ayuntamientos en los próximos 5 años es una herencia de 15 años que traemos y que no es culpa de este gobierno lo quiero aclarar pero si en su momento de no actuar conforme a la parte de las entregas recepciones que es donde se lleva a cabo esto entonces no sé me gustaría tener una respuesta nunca es tarde nos han cuestionado en particular a mí porque hasta ahora en su momento no soy de la comisión pero si lo toqué en tribuna varias veces y creo que en este momento pues es una situación que se está viviendo y por eso es la situación de aportarlo ya lo viví ya lo viví en carne propia como alcalde en su momento me afectó severamente en la administración y hoy hay muchas administraciones que deben a proveedores que no tienen para complementar los aguinaldos pero es precisamente provocado por los embargos que tienen de los laudos y que en su momento contra eso hay un mandato judicial y entonces todos tienen que pagar entonces me gustaría que pudiéramos la mesa directiva generar esos documentos para hacer el exhorto y que quede un antecedente de que en estos siete días que quedan puntualizar en el expediente de laboral de las entregas de recepciones la Secretaría de la Función Pública el órgano de fiscalización y los que tengan que ver actúen contra estas anomalías que para mí considero son demasiado graves es cuanto diputado presidente muchas gracias muchas gracias señor diputado se instruye a la Secretaría tomar nota de lo que he expuesto para que se incluya en el diario de los debates de esta 65ta legislatura no habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente sesión agradeciéndose a todos su amable asistencia citándolos para el día miércoles 30 de septiembre del presente año a las 12 horas muchas gracias buenas tardes tenemos a la segunda sesión tenemos a la próximaет de la segunda sesión Gracias.